La campaña de los 100.000 corazones tiene que ver con un trabajo articulado que habla de prevención, de alimentación saludable, de actividad física, de cambio de estilo de vida de la gente, de concientizar a todas las personas de la importancia que tiene el cuidado de la salud, porque a la larga esto va a producir un impacto y puede traer más enfermedades cardiovasculares. Eso por un lado. Y en este marco que nos parece interesante de hablar de prevención y demás, había que entregar en varias instituciones que son privadas y algunas públicas, que se interesaron por eso de un Tucumán cardioprotegido. Estas instituciones que se interesaron, solicitaron ser lugares cardioprotegidos, se capacitó a todo el personal y se le entregó hoy un desfibrilador externo. Y la Universidad de San Pablo, usted se siente honrada de recibir este elemento que es vital para situaciones que son trágicas y sumamente impactantes, porque un paro cardíaco por alguna arritmia severa puede ocurrir en cualquier parte, en cualquier momento y a cualquier persona, esté o no enferma del corazón. Este es una muy buena donación por parte del Ciprosa. Espero que no lo usemos nunca, pero la verdad que nos viene muy bien tenerlo. Estar protegido, caro y protegido, estamos a la altura de las circunstancias ahora. Y una vez más agradecido al Sistema Provincial de Salud que tanto nos colabora y nos ayuda. Así que muchas gracias a la Ministra también. Gracias. 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 Gracias.